Los DLC gratis de Dragon Ball Xenoverse 2, el tema de hoy es muy importante Antes de comenzar comenta gratis y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot Amigos, todos sabemos de los DLC gratis de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy tengo muchas cosas que decirles También tengo actualizaciones con respecto a varias noticias de Dragon Ball Xenoverse 2 Pero antes vamos a ver como va a la alta y a la baja Dragon Ball The Breakers Versus los juegos de Dragon Ball, a ver si es cierto que va a fracasar o va a funcionar Yo francamente desde el momento en que no lo hicieron gratis Pienso que va a tener muchos problemas, incluso puede llegar a fracasar Dragon Ball The Breakers Pero vamos a ver como están los números en este momento Que se está jugando más en este momento con respecto a los videojuegos de Dragon Ball Vamos a comenzar con el último lugar que viene siendo Dragon Ball Kakarot Está en último lugar de las personas que en este momento mientras estoy grabando este video Están jugándolo y en las últimas 24 horas también En las últimas 24 horas quien está en segundo, en cuarto lugar, perdón Tenemos a Dragon Ball Xenoverse 2 Está en tercer lugar, perdón Cuarto lugar Dragon Ball Kakarot Tercer lugar Dragon Ball Xenoverse 2 Incluido, obviamente, las personas que están jugando Dragon Ball en las últimas 24 horas Estamos hablando de las personas que en este momento Hoy a las 12 pm, horario del centro de México, están jugando Xenoverse 2 Está en tercer lugar, en cuarto lugar, me sorprende, eh En cuarto, digo en tercer, en segundo, estoy todo revuelto En segundo lugar Dragon Ball FighterZ Con, pues, igual, tanto ahorita como en las últimas 24 horas Ha sido el segundo juego más jugado de Dragon Ball Y en primer lugar sigue Dragon Ball The Breakers Una vez más, Dragon Ball The Breakers se posiciona en primer lugar A ver cuánto dura, eh Obviamente un lanzamiento reciente Yo recomiendo jugarlo, sí Pero, me siento muy mal del que el juego no sea gratis Y de que el juego no tenga crossplay Y de que haya mucha gente que tiene problemas para encontrar partida en consola Yo soy una de esas personas que en consola no puede jugar No sé por qué, lo intento a diario A ver si un día les voy a poder dar la noticia de que ya, ya se arregló De momento, no, no se arregló Pero bueno, vamos a comenzar con los DLC gratis de Dragon Ball Xenoverse 2 Ok, primero que nada Dragon Ball Xenoverse 2 Ya ha lanzado en varias ocasiones DLC gratis Y antes, ya sabemos que antes se esforzaban más por darnos Antes nos daban más cosas y ahora como que les cuesta darnos cosas En Dragon Ball Xenoverse 2 Me explico Las medallas TP, tú sabes, yo sé y todo el mundo sabe que son micropagos Tú puedes comprar medallas TP con dinero, de verdad No es fácil conseguir medallas TP Conseguir mil medallas TP te puede costar 6 horas de farmeo Ok, estar constantemente haciendo y haciendo y haciendo y haciendo misiones 6 horas por mil medallas TP Esto involucra que estés jugando 6 horas La misma misión La misma misión Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Aburriéndote Porque no hay una forma divertida de farmear medallas TP Bien Cada vez que sacan un atuendo Por ejemplo, un atuendo alterno para Goku Como cuando sacaron la chamarrita de la película Ahora cuesta 500 medallas TP Y era un DLC gratis, en teoría Ok, era un DLC gratis, en teoría El punto es que ahora Esos 500, pues obviamente 500 medallas es bastante tiempo de farmeo Para una cosita Y agregan más y más cosas que requieren medallas TP Antes te las daban gratis Hubo una época en que nos regalaron atuendo para Trunks Tanto pequeño como grande Nos regalaron a Hit Una nueva forma de Hit Nos las regalaban ¿Se acuerdan? Era actualización gratuita para todos El Goku con Kaioken Fue regalado el Goku Este Goku Super Saiyajin Blue con Kaioken Fue regalado O sea, no llegó en el juego base Nos lo regalaron en un DLC gratuito El Hit despertado igual Fue regalado ¿Cuál es el punto de esto? De que ahora para darte un personaje Que es prácticamente lo mismo que otro Te lo cobran O te dicen que te lo van a regalar y te cobran 500 medallas TP O hasta 1000 por algo Entonces los DLC gratis ya no son tan gratis como esperabas Ahora todo lo que venga gratis de parte de Bandai Namco va a costarte Medallas TP Va a costarte Va a costarte Pues va a costarte cosas Va a costarte Literalmente Y lo digo sin el afán de ofender Están buscando sacarte dinero de cualquier forma posible Así que gratis, gratis No creo que vayas a obtener muchas cosas Seguramente Agregarían algo Trajes nuevos o algo Y que a cambio de Medallas TP Y las medallas TP Son muy difíciles de conseguir Así que la mayoría Que no juega seguido Va a gastar dinero en ellas Bien Pongamos las cosas sobre la mesa Se ha hablado de que vienen personajes gratis Como la Kaioshin del tiempo Que de verdad De milagro nos la regalaron Se acaba de cumplir Un nuevo aniversario Bueno se viene un nuevo aniversario De Dragon Ball Xenoverse Déjame corroborar Cuando salió Dragon Ball Xenoverse Dragon Ball Xenoverse 2 Vamos a ver cuando salió Dragon Ball Xenoverse 2 Salió aproximadamente El 8 de octubre Si se acaba de cumplir Hace muy poquito Un aniversario más De Dragon Ball Xenoverse Creo que fue ya el sexto No sé la verdad Pero bueno ya Pues ya tiene bastantes años El quinto aniversario o sexto No estoy muy seguro Pero bueno Se cumplió Un nuevo aniversario De Dragon Ball Xenoverse Y pensaban que iban a dar Un personaje gratuito Para ese momento Pues resulta que siempre no No hubo nada No hubo nada especial Estoy viendo los eventos De Xenoverse Y siempre dan Cosas que nadie quiere No sé si me explico Hacia dónde voy Necesitamos un Xenoverse Que si va a dar cosas gratis Que dé lo que daba antes Cuando menos O sea No sé A los que tengan A Boyac Que de forma gratuita Les dieran A Boyac Transformado O los que tienen Al Super Android 13 De forma gratuita Al Super Android 13 Transformado Ahora todo cuesta Y me gustaría Que agregaran Algo Que motivara A la gente A seguir jugando Yo de verdad Creí que para Este punto Que van Cerca de Medio mes Un poco más De medio mes Yo pensé Que Dragon Ball The Breakers Ya no tendría Prácticamente A nadie Jugando Y de verdad De hecho El primer día Creí que estaba Abandonado Pero no Es que no Encontraba Partidas En consola Hay un problema Ahí con Algunas Consolas Debido al internet Que tienen que Solucionar Y literalmente Estamos hablando De que Dragon Ball The Breakers Aún figura Como el número Uno de los juegos De Dragon Ball En cuanto a personas Que lo están jugando Porque acaba de salir Pero yo creí Que ya para este punto Ya ni siquiera Iba a figurar ¿Por qué figura Aún Dragon Ball The Breakers? Porque es adictivo Sí, pero no Nada más es adictivo Porque sí Es porque la gente Tiene Esos desafíos Diarios Que te dan Premios Que valen la pena Desbloquear A diario Con ese pase De temporada Ese pase De batalla Gratuito Que nos llen ¿Por qué no ponen Un pase gratuito De batalla Un pase de batalla Así en Xenoverse Pero gratuito Igual que en Dragon Ball The Breakers Porque ya pagamos Por Dragon Ball Xenoverse 2 Yo ya pagué Hasta varias veces Entonces sí está Bastante triste En muchos sentidos Lo que acabo de decirles Dragon Ball The Breakers Tiene una decadencia De contenido Mucho menos contenido Que Xenoverse 2 Y por qué lo está jugando Más la gente ahorita Se supone que Es un juego Solo online Porque está haciendo Bien las cosas Si Xenover se pone Si Xenover se pone las pilas Con las cosas Gratuitas Que da La gente Con más gusto Le va a comprar Las cosas De pago Pero ¿Qué pasa? Cuando salen Los DLC De pago Viene acompañado De un DLC Gratis Que ahora parece Que te están tirando Las obras No sé cómo decir Las obras Pero las peores obras A veces te daban Cosas buenas Antes de actualización Gratuita Ahora Si acaso te dan Un traje feo Ya no hay personajes No hay escenarios Un traje Alguna super alma Creo que ya Ni siquiera Ataques Super ataques Dan Creo que nomás Traje super alma Y mascotas Y ya Y figuras Y todo eso Cómo se Cómo se tiene Con medallas Así que Gratis Gratis No es Y antes Si Antes De las medallas TP Bueno Siempre estuvieron Las medallas TP Pero no Las usaban Como micropago Ahora si Y ahora Como las usan Como micropago Todo cuesta Medallas TP Ojalá Que se pongan Las pilas Amigos Los DLC Gratis Se había anunciado Que iban a dar Como que pruebas Gratuitas De DLC Y no Pues no Pues siempre no No he visto Que hayan dado Nada gratis No he visto Que hayan Promocionado Y lo hicieron En Dragon Ball Fighters Porque en Fighters Si y en Xenoverse No Hay una razón Muy simple Que a lo mejor No muchos Pensarían Que es Y la razón Es porque en Xenoverse Se comen Todo lo que les dan Y se dejan Tratar Como Pues Como los han Tratado Ahora Dragon Ball The Breakers No es perfecto Pero me gustaría Que Xenoverse Tomara las mejores Ideas de Dragon Ball The Breakers Para mantener A los usuarios Porque me sorprende Que Dragon Ball The Breakers Vendió 10 veces Menos Aparentemente Que Dragon Ball Xenoverse 2 En Japón No sabemos En el resto del mundo Pero al menos en Japón Xenoverse vendió 10 veces más Dragon Ball Xenoverse 2 10 veces más Y en este momento Que lo acaban de poner No tiene ni una semana Que lo pusieron Al 90% de descuento Hay menos personas Jugando Dragon Ball Xenoverse Que Dragon Ball The Breakers Y eso es triste amigo Dragon Ball The Breakers Ni debería de figurar Aquí Y ahí está No ha tenido Buena publicidad La gente Pues No lo recibió Muy bien Y aún así La gente lo sigue jugando Y está siendo jugado Más que Xenoverse ¿Por qué? Por una simple cosa Tienen razones Para jugarlo El pase de batalla Póngale un pase de batalla Xenoverse Y la gente jugará diario Nos vemos Hasta luego Cuídate y bye Suscríbete